Hola, soy Gaby Porras y hoy los invito a hacer una deliciosa receta de chiles morrones rellenos de quinoa y varias verduritas muy ricos. Y para lo que necesitamos, el chile morrón, lo vamos a partir a la mitad y le quitamos todo lo del centro. Y lo de adentro, porque los vamos a rellenar. Aparte, vamos a hacer una mezcla de quinoa, que ya está cocida. La quinoa se coza como el arroz, por una parte de quinoa son dos de agua. Y pues ustedes tienen que estar viendo que no se les va a pegar, pero cuando se consume el agua es que ya está lista. Chile de pimiento picadito, cebolla picadita. Pueden ponerle cebolla morada también. Ahorita vamos a picar un poquito de aceitunas negras. Tomates secos. También los vamos a cortar en cuadritos. Luego le vamos a poner alcaparras, queso feta y cebollín. El cebollín también picadito. Le vamos a poner el jugo de un limón. Sal. Aceite de oliva. Y lo mezclamos todo. Ahora rellenan los chiles. El rojo rico del chile morrón es que es como dulcito. Ahora colocamos en nuestro plato. Le vamos a poner un cebollín de decoración. Y listo. 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 Gracias.